Siete de la mañana con treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de regreso con más noticias en este jueves tres de junio de dos mil veintiuno. Tenemos un cielo radiante en la capital y esperamos que tengan un excelente día y que les vaya muy bien en todas las actividades que emprendan durante toda esta jornada. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día para ti. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto acompañarles. Hoy Quito amaneció con la noticia de la remoción del alcalde Jorge Yunda, luego de que el consejo metropolitano aprobara el pedido del frente de profesionales por la dignidad de Quito. Fue una sesión que se extendió hasta la madrugada de hoy. En breve les vamos a contar entonces todos los detalles de esta sesión y también para analizar lo ocurrido ayer nos va a acompañar más adelante Carolina Moreno, interpelante de la demanda de remoción. Ya les contaremos entonces los detalles, pero ahora es momento de saludar con nuestras compañeras quienes ya están listas como todas las mañanas para recorrer la ciudad y receptar las inquietudes de los vecinos. Así es, Marisabel, vamos a saludar primero contigo, Fer, buenos días, ¿En dónde te encuentras? Buenos días, ¿En dónde te encuentras? André, Is, amigos, televidentes, muy buenos días, yo me encuentro en el Parque Metropolitano del Sur, porque en un ratito más estaremos hablando sobre la repotenciación de las ciclovías en este espacio recreacional, pero quiero que me acompañen por aquí para que vean este, esta impresionante vista que tenemos aquí desde el Parque Metropolitano del Sur. Yo no conocía este mirador y realmente tiene una vista impresionante. Hace poquito podíamos ver al volcán Antizana, sin embargo, ya las nubes lo taparon, pero usted puede venir aquí junto a ser familia y disfrutar de un momento agradable aquí a la luz del sur. Así que en un ratito más nos conectamos con ustedes. Muy buenos días. Gracias. Perfecto, Fer, muchas gracias y también por regalarnos esa maravillosa imagen que nos alegra esta mañana. Vamos contigo ahora, Stephanie, ¿en qué punto te encuentras? Coméntanos, por favor, buen día. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, este jueves amanece con un sol radiante, como tú decías, realmente maravilloso, a disfrutar de este día y ponerle muchísimo ánimo. Les cuento que yo me encuentro en este momento sobre la avenida Naciones Unidas, aquí en el norte de la capital, porque la Agencia Metropolitana de Tránsito decidió emprender una campaña para incentivar el buen uso del cinturón de seguridad y de la silla de vehículos para niños. Así que en unos minutos les estaré contando todos los detalles de estar muy pendientes. Muy buenos días. Buenos días, Estefi, vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentes más adelante. Por ahora empezamos con las noticias. Y como ya les comentábamos, con catorce votos a favor, esa madrugada, el Consejo Metropolitano de Quito removió de su cargo al alcalde Jorge Yunda. Los ediles cuestionaron en la sesión fuertemente la gestión de Yunda al frente de la ciudad. Vamos a trabajar por Quito para volverla a ser esa carita de Dios, luz de América y ejemplo de todo el Ecuador. Muchas gracias, mi voto a favor. Con el último voto que fue el del vicealcalde Guarderas y en medio de aplausos, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción del alcalde Jorge Yunda la madrugada de este jueves. Yo creo que es un día histórico para Quito, yo creo que el resultado de la votación y la decisión del Consejo Metropolitano hoy día es una relación, es una decisión que está a tono con un gran, con una gran demanda ciudadana ante lo que hemos vivido en los últimos años. Después de diez horas de sesión donde intervinieron las interpelantes, la defensa de Yunda y los veintiún concejales, la votación quedó de la siguiente manera, catorce votos a favor de la remoción, uno en contra y seis abstenciones. Mi voto a favor de la remoción del alcalde Jorge Yunda Machado por haber incurrido en las causales de remoción y al haber evidenciado ser una persona que no está capacitada para asumir y ejercer tan altas funciones sumiendo a la ciudad en uno de los momentos de mayor decadencia a lo largo de su historia. En cada intervención todos los ediles excepto Orlando Núñez y Luis Robles de la revolución ciudadana cuestionaron fuertemente la gestión de Yunda al mando de la ciudad. Entre los temas que más se pronunciaron fueron los chats del hijo Sebastián Yunda, los cambios repentinos en las gerencias de varias instituciones y la falta de liderazgo en la urbe. Este municipio está abandonado y si no les invito que vengan mañana, que vengan el viernes y van a ver como este este edificio parece en ruinas. No hay gestión, no se ve. Porque a mí no me gusta que nadie me coma cuento. Es necesario que Quito vuelva a ser la luz de América, que Quito vuelva a ser la carita de Dios y no el rabo del diablo. También reprocharon la inasistencia de Yunda en esta sesión. Los amigos somos los que estamos hoy hablando y escribiendo, no los amigos de Macerati, Ferrari y grandes propiedades, los amigos que estamos defendiendo al pueblo de Quito, los que somos amigos estamos con el micrófono el día de hoy, y los amigos votamos a favor, a favor de la remoción del alcalde de Quito. Las interpelantes de su parte, Carolina Moreno y Jessica Jaramillo, indicaron que esto es un triunfo de la ciudad que ha sido golpeada por malos funcionarios en estos últimos años. Pero no se equipara con nada, con la libertad que ahora tenemos, después de haber vivido dos años bajo la mala administración de Jorge Junta. Que nunca más nos vuelvan a enfrentar a los quiteños, como el día de hoy se intentó hacer por los intereses de un alcalde y su familia. Lo que corresponde ahora, según lo estipula la ley, es que Yunda podrá interpelar esta decisión en el contencioso electoral en un plazo de tres días. Paul Coelho, veinticuatro horas. Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, Jorge Yunda señaló que en la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter. Y hace pocos minutos en nuestro programa de entrevistas, los desayunos de veinticuatro horas, la concejal Luz Elena Coloma habló sobre el proceso de remoción de Jorge Yunda dentro del consejo, y también se refirió sobre la abstención de uno de los ediles. Las abstenciones pueden poner algún tipo de sombra constitucional, ¿por qué pregunto esto? Porque no está permitido una ley. Hubo ayer alguna polémica sobre eso, y hubo interpretaciones y preocupaciones sobre eso, de que los votos en abstención, que los concejales de Revolución Ciudadana reclamaron como un derecho y votaron así, a pesar de que la ley es clara al decir que solamente se puede votar a favor o en contra, y no abstenerse, ellos interpretaron, hay también esa posible interpretación de que lo que no te permite es abstenerte de votar, pero votas en abstención, que no es lo mismo. Eso decía soberanía. Exacto, eso es lo que la explicación que dieron, y habrá que ver que el tribunal contencioso electoral no haga una observación en ese sentido, entendería que no hay, porque los votos, digamos, válidos son los suficientes y los requeridos para dar paso a la remoción. Y el representante del colectivo Quito Unido, desistió de continuar con el proceso de remoción contra el alcalde Jorge Yunda, los ediles reaccionaron ante este anuncio y solicitaron que la fiscalía investigue qué fue lo que ocurrió. La sesión del consejo metropolitano para analizar el pedido de remoción contra el alcalde Jorge Yunda dio un giro inesperado cuando Marcelo Ayo, representante del colectivo Quito Unido, decidió retirarse del proceso. Legalmente lo puedo hacer, si es que considero que no debe tratarse este tema del consejo, y retiro en derecho, y considero que voy a retirar en derecho este proceso, tengo el derecho a hacerlo. No estoy de acuerdo en ventilar este proceso aquí, en el consejo metropolitano, que activaremos otros mecanismos, y sí, expresamente ratifico el retiro, el retiro de mi denuncia a través del insistimiento. Lo hizo después de más de tres horas de iniciada la sesión extraordinaria del cuerpo edilicio con los veintiún concejales presentes, y aseguró que continuará con otras acciones, incluido un proceso de revocatoria. Los concejales del bloque de la revolución ciudadana anunciaron, no solamente hoy de mañana, desde hace varios días, que votarían en contra. Entonces, nada de lo que haremos el día de hoy en audiencia, ni nada de lo que hemos probado, servirá porque prácticamente ya está definida la votación. Proceso de revocatoria, que es un proceso puro, y que depende del voto de los quiteños, no de los concejales, de quien depende el momento que estamos teniendo el día de hoy. Jorge Yunda y su abogado se pronunciaron tras el anuncio de Ayo, y aseguraron que el proceso no era viable. Este es un tema meramente político, nosotros seguiremos defendiéndonos en derecho, nosotros seguiremos dando nuestras pruebas de descargo, ¿de qué es lo que se me acusa? Las causales no pueden justificar lo que se pretendía que era la remoción del cargo. Imagínense lo grave que era, que un derecho humano, un derecho político de ejercer el cargo público, se vea mermado por este tipo de procedimientos. Asimismo, los concejales metropolitanos, quienes continuaron con la sesión, se mostraron molestos, y pidieron incluso que fiscalía investigue lo ocurrido. Lo que acaba de pasar aquí es bochornoso. Nos acaban de tomar el pelo al consejo y a toda la ciudad. No fueron capaces de defender lo que dicen que han hecho. Miedoso. ¿Cómo sabía cómo íbamos a votar? Brujo. Irresponsable. No tiene otra palabra este sujeto. Esté pendientes de los movimientos económicos del señor y de su círculo y de su entorno, porque ya suenan rumores de que hasta departamentos han estado en juego por la decisión que ha venido a adoptar el día de hoy el señor aquí en el consejo metropolitano. Durante la jornada la plaza grande permaneció cercada y decenas de policías resguardaron los exteriores del cabildo capitalino. Alrededor de las diez de la mañana, representantes de colectivos a favor y en contra del burgo maestre llegaron al lugar y se apostaron en los alrededores. La mayor parte de ellos permaneció en el sitio durante la segunda sesión extraordinaria que inició pasadas las tres y media de la tarde. En Quito, Estefanny Paz, veinticuatro horas. La administración del alcalde Jorge Yunda durante estos dos años estuvo marcada por denuncias de corrupción. Según analistas, esta es una de las causas que no permitió que el burgo maestre cumpla sus ofrecimientos de campaña. Habían transcurrido cuatro meses desde que Jorge Yunda se posesionó como alcalde de Quito e inició lo que llamó su obra insigne, la primera etapa de un plan de repavimentación que contemplaba ciento cincuenta kilómetros de vía y que superaba los veintisiete millones de dólares. En medio de la ejecución de la obra, un análisis de la Contraloría General del Estado, determinó irregularidades en este contrato que había sido firmado con el consorcio repavimentación Quito. Según el analista político Fernando Carrión, cuando inició la evidencia de supuestos actos de corrupción, es donde la administración de Yunda empezó a tambalear. Con la corrupción hay un de prácticamente se desentiende de la ciudad de Quito y la ciudad queda a la deriva. Según el informe de Contraloría, verificó que este consorcio cedió una parte de la obra a la compañía Geinco. Esta acción vulneró la ley de contratación pública porque se lo hizo a través de una triangulación con Inmo Solución. Pasaron unos meses de administración municipal y en medio de la pandemia del coronavirus, la fiscalía vinculó al alcalde de Quito como presunto autor mediato y a otras personas más en la compra regular de cien mil pruebas PCR para la detección de COVID-19. El hombre de confianza de Yunda, quien dirigía la Secretaría de Salud, fugó. No es algo aceptable. Llámese como se llame el alcalde. Son dos años, pandemia en medio, pero créame, lo más grave para mí es cuando está puesto en duda el comportamiento moral de una persona. Y en medio de las investigaciones, las autoridades allanaron la casa del burgo maestre y encontraron el teléfono celular de Sebastián Yunda, el hijo del alcalde, en donde se evidenció sus negociaciones, injerencias en temas municipales. Fiscalía lo investiga por delito de delincuencia organizada y también está prófugo. Un alcalde no puede cumplir sus funciones con una serie de procesos judiciales, con lo que hoy sabemos gracias a los chats que se han publicado de las influencias de su hijo, de su hermano, con los informes que hoy conocemos de la Contraloría y del propio Quito Honesto sobre los contratos públicos. A esto se suma la crisis institucional por la que atraviesa el cabildo ante la rotación de funcionarios y la falta de obra pública. Las áreas donde se incurre en corrupción tienen que ser removidos sus cuadros fundamentales y esto le conduce a una inestabilidad administrativa muy fuerte. Los dos años de administración municipal de Yunda, quien porta grillete electrónico, han transcurrido en su intento por demostrar que puede defenderse de los actos de corrupción, señalamientos y cuestionamientos, y cumplir con una ciudad que además de anhelar la solución de problemas básicos, está la expectativa de temas principales, como la repavimentación que no se ha concretado, y el funcionamiento del metro de Quito. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, y a esta hora saludamos a Carolina Moreno, interpelante del pedido de remoción del alcalde Jorge Yunda, una vez que el consejo metropolitano acogió este pedido. Le damos la bienvenida, ¿Cómo acoge esta decisión del consejo metropolitano? ¿Cómo estás, Isa? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que yo, como la mayoría de los quiteños del día de hoy, nos despertamos muy contentos con la decisión de los señores concejales que han defendido a la ciudad de Quito en esta decisión de remoción del alcalde Jorge Yunda. Ahora, bueno, básicamente lo que llamó la atención el día de ayer es la posición que tuvieron los concejales, si bien es cierto, obtuvieron estos catorce votos necesarios, también el bloque, a fin al correísmo, hizo duras críticas a la gestión del alcalde Jorge Yunda, sin embargo, se abstuvo de votar. Así es, el día de ayer pudimos ver que muchos de los concejales que se abstuvieron, criticaron duramente la gestión, criticaron duramente, por ejemplo, el cierre de los guaguacentros, criticaron la falta de obras en la ciudad de Quito, y sin embargo, decidieron abstenerse de dar su voto a favor de la remoción. Están en contra de la mala gestión, pero votaron, votaron, no votaron, eso, mejor dicho, no votaron por remover al causante de esta mala gestión. Sí, nos extraña, pero bueno, ya son temas de conciencia y de reflexión de los concejales. Ahora, precisemos por estas causales que ustedes presentaron y por las que fue removido el alcalde, que básicamente fueron el incumplimiento de ordenanzas y el incumplimiento de disposiciones para garantizar el derecho a la participación ciudadana y no por las denuncias o por los escándalos de corrupción en su administración, como se podría pensar. Aclaremos esto. Por supuesto, el tema de las denuncias, las investigaciones que se están realizando tanto al alcalde Jorge Yunda como a miembros de su familia, a ex colaboradores de su despacho, son temas que los está manejando la fiscalía en este caso. Serán ellos quienes luego de las investigaciones que correspondan tendrán que llevar a juicio si es que así lo creen, si es que se han recogido las pruebas necesarias, pero nosotros lo que hicimos fue presentar un pedido enmarcado en nuestros derechos de participación y control político a nuestros gobernantes. Nosotros lo que hicimos fue recolectar en más de mil doscientos documentos las pruebas acerca de los incumplimientos del señor alcalde y son esos los hechos que nos llevaron al informe y que decían que efectivamente el alcalde no pudo justificar estos incumplimientos. Ahora, existe la posibilidad de que haya una sentencia a favor del alcalde Jorge Yunda, como argumentó la defensa de él ayer en la sesión, basándose en una sentencia previa a favor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la que básicamente decía que si es que se da esta remoción podría haber un juicio en contra del Estado para su la indemnización de Yunda. Sí, la defensa del señor alcalde de Quito justamente se basó en el tema de Petro. Nosotros igual tuvimos que exponer y defender esto para la certeza de los señores concejales de que el tema de Petro fue una destitución que se dio por un ente administrativo en Colombia, que era la Procuraduría General del Estado, quienes decidieron que el alcalde había incumplido ciertas disposiciones disciplinarias, por así decirlo, y le sancionaron e inhabilitaron para ejercer sus derechos políticos por quince años. En este caso no es un ente, no es un ente administrativo disciplinario el que está sancionando a Jorge Yunda, es el ente legislativo, son los representantes de nosotros como quiteños en el Consejo Metropolitano, y ellos han hecho este ejercicio de control político respecto de los incumplimientos de Jorge Yunda con la ciudad. Entonces, en este caso específicamente, no cabe según lo que usted está argumentando. No solamente según lo que yo argumento, también lo han hecho, han hecho este análisis varios constitucionalistas, ¿Sí? Y efectivamente han dicho que son casos que no tienen ninguna característica similar, entonces, claro, lo que nosotros pensaríamos es que no se parecen y que no debería ni siquiera utilizarse ese argumento. Ahora, ya el alcalde Jorge Yunda ha manifestado que va a apelar a instancias nacionales e internacionales, y el próximo paso es que el contencioso electoral conozca cómo se dio el proceso, ¿Ustedes qué esperarían de esta otra etapa, ya que podría también declararse anulidad? Sí, bueno, el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda no tiene ningún tipo de vicio de procedibilidad, se respetó el debido proceso, plazos, los términos, se ejerció el derecho a la legítima defensa por parte del señor alcalde Jorge Yunda, quien obviamente no pudo desvirtuar los hechos por los cuales nosotros solicitamos su remoción, así que esperamos que el señor alcalde presente y que el tribunal obviamente no encontrará ningún tipo de de vicio que afecta este proceso de remoción. Ahora, también quería aprovechar para preguntarle su opinión acerca de lo que ocurrió ayer en la mañana con el pedido puntual de Marcelo Ayo, quien desistió de la demanda. Bueno, desconozco las razones por las cuales el doctor Ayo desistió en la mañana de su demanda, de hecho, creo que por respeto tal vez a la ciudad y el consejo podría haberlo hecho antes de haber comenzado la sesión, ¿No? Que fue bastante larga. Todos la estábamos siguiendo porque era un tema de mucho interés para la ciudad. No tengo la más mínima idea de de cuáles son sus razones. Él ha dicho que sabía que había que el bloque correísta, me parece que lo dijo así, iba a votar en contra, pero ¿Cómo saber si nosotros sí obtuvimos los catorce votos? Porque sí hay razones para que Jorge Yundam no continúe como alcalde de Quito. Así que, bueno, creo que él sabrá comunicar su sentir, su pensamiento, y defender su posición ante la ciudadanía. Ahora, este sin duda es un hecho histórico, es la primera vez que se da una remoción a través del consejo metropolitano de Quito, pero ¿Qué va a pasar con la capital ahora en adelante, una vez que está ya o ya no estará bajo la administración del alcalde Jorge Yunda? ¿Será o qué es necesario para que la ciudad pueda salir de esta crisis que está atravesando? Es necesario el compromiso del consejo metropolitano y de quien sea alcalde durante estos dos años. Hemos hablado de una alcaldía de transición que es necesaria para poder trabajar, para poder planificar, para poder generar una agenda por Quito, en la cual se incluyan las necesidades de la ciudad y se vayan cumpliendo, ¿No? Nosotros, ustedes saben, tenemos el proyecto del metro de Quito que ya debe salir, y es muy importante que quien se encuentre en la alcaldía en estos momentos, o bueno, una vez que se pronuncie el tribunal, comiencen ya a trabajar en favor de la ciudad, haciendo consensos, ¿Sí? El consejo metropolitano representa a todos los ciudadanos, si es que ellos no hacen un consenso de trabajo, obviamente tendremos problemas, pero creo que no es esa la intención del consejo porque justamente han hablado de que no han podido trabajar, porque han tenido que estar fiscalizando, entonces este es el momento justamente en el que van a poder legislar a favor de la ciudad. Perfecto, gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias, les contamos que mil trescientas instituciones educativas podrán regresar progresivamente a clases presenciales a partir del próximo siete de junio, así lo decidió el COE nacional en su sesión plenaria desarrollada este miércoles. Es la primera ocasión que el presidente Guillermo Lazo lidera la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, por aproximadamente una hora y media las principales autoridades del gobierno analizaron el decreto ejecutivo sobre el plan de retorno gradual a clases presenciales suscrito la mañana de este miércoles, y resolvieron que a partir del próximo siete de junio, mil trescientas un instituciones educativas podrán retornar a clases presenciales. Para lograr en el menor tiempo posible la normalidad de las actividades de la sociedad ecuatoriana, siempre confiando en un sentido de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Hasta el momento quince mil ciento treinta y cinco instituciones educativas a nivel nacional han presentado al COE nacional sus planes retorno, sin embargo, solo cinco mil ochenta y nueve han demostrado su interés por regresar a clases bajo modalidad semipresencial. De las mil trescientas un instituciones aprobadas, ciento noventa y nueve están ubicadas en la zona urbana, y mil ciento dos en la zona rural. Es en estos lugares en donde creemos que debe priorizarse el retorno a alguna forma de presencialidad, porque además es allí en donde menos acceso a conectividad tenemos en el país. El seguimiento y monitoreo de la implementación de cada uno de sus planes institucionales estará a cargo del Ministerio de Educación, el cual informará de manera quincenal al Comité de Operaciones de Emergencia. El retorno de actividades académicas en las aulas también contempla treinta y siete instituciones de educación superior, veintitrés universidades e institutos que previamente tenían operativo su plan retorno, y catorce que se suman al pilotaje. Esto no es obligatorio para todos, pero tenemos que recordar que hay estudiantes que están cursando carreras que requieren uso de laboratorios. Los puntos de vacunación que actualmente están ubicados en las instituciones de educación que implementarán actividades presenciales deberán ser reubicados en coordinación con el Ministerio de Salud, de manera que el proceso no se vea interrumpido. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. En su primera sesión plenaria, el COE Nacional, además, resolvió aprobar la homologación de requisitos para ingresar a las Islas Galápagos. Así lo anunció el ministro de Turismo, Nils Olsen. Junio es el mes de la reactivación económica para Galápagos. El COE Nacional ha resuelto homologar los requerimientos para entrar a Ecuador y a las Islas Galápagos. Es decir, a partir de ahora, vamos a eliminar el requerimiento obligatorio de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que tienen el certificado de vacunación. Y los cuarenta y siete puntos fijos de vacunación que se habilitaron en Quito funcionaron con normalidad durante este miércoles. Sin embargo, aún se registran inquietudes de algunos ciudadanos y problemas con la inoculación de docentes. Cada vez son más los ciudadanos que se familiarizan con la estrategia del nuevo plan de vacunación. Llegan a los cuarenta y siete puntos que se habilitaron en la capital con la información que obtuvieron tras revisar el link lugar vacunación punto CNE punto GOV punto EC. Otros en cambio se acercaron con su certificado de padecer una enfermedad catastrófica o su carné de discapacidad. Y en este tercer día bajo el nuevo plan de vacunación, sí lograron ser atendidos. Estoy satisfecha, me voy con alegría que tengo ganas de llorar. Soy diabética, me dicen que como tengo ya sesenta y seis años que sí puedo vacunarme ahora. Pese a que el proceso fluye de mejor manera, aún hay varias inquietudes ciudadanas, como el caso de José. Él y su esposa, gracias a la ayuda de personas cercanas, pudieron revisar el link y verificaron que este viernes deben recibir la primera dosis, pero el lugar asignado está ubicado en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. No tengo plata y no puedo viajar. Tras esperar algunas horas en la fila, la respuesta fue que acudan durante el fin de semana, pues en esos días se atenderá a quienes quedaron rezagados. No obstante, el ofrecimiento de que se habilitaría un link para que los ciudadanos puedan actualizar sus datos y reducir este tipo de casos, aún no se ha cumplido. Pero ese no es el único problema que no se ha logrado solucionar. Desde el pasado lunes, los docentes son convocados a distintos puntos para recibir su segunda inoculación, pero al llegar les indican que no hay vacunas. Venimos a las ocho de la mañana y que no hay dosis, que han vacunado ya veinte dosis y que se ha acabado. El señor presidente ha hablado mucho de la vacuna digna. ¿Qué es esto de dignidad? Nos agendan, estamos agendados con el CNE. Venimos a donde nos toca, a la hora que nos toca. No hay vacunas. La ciudadanía pide entonces que se mejoren los canales de comunicación para que el proceso sea óptimo. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. La lista de espera de pacientes que necesitan cama para cuidados intensivos en Quito se mantiene en ciento veinticinco. La situación continúa siendo compleja en los hospitales de la capital. Buscar actualmente una cama para cuidados intensivos en Quito se ha vuelto una misión casi imposible de lograrlo. Gabriel es una de las más de ciento treinta personas en lista que durante esta última semana ha hecho todo lo posible por encontrar una UCI para su padre de ochenta y seis años y hasta la fecha no lo consiguen. En el hospital mismo nos dijeron que necesita UCI y bueno nosotros no tenemos los recursos económicos debidos como para acudir a una clínica privada, un hospital privado, entonces hemos estado buscando por nuestros propios medios, pero no nos han dado una respuesta afirmativa, nadie nos quiere recibir, todo está copado. Don Cristóbal Novoa ingresó hace ocho días al hospital del IES Quito Sur y su situación cada día es más complicada. Papi está con el ochenta y ocho por ciento de los pulmones afectados, su situación es crítica, su salud está muy mal, este aquí en el hospital está en el quinto piso en cuidados intermedios. Gabriela, su hija cuenta que además de enfrentar los síntomas del COVID, la nariz de Cristóbal por el uso de la máscara de respiración está bastante afectada. Aparte de esa aliceración de la nariz, la ha tenido que curar una doctora con ayuda de mi esposo en ese momento. El esposo de Gabriela en tanto sostiene que por la falta de personal médico en el hospital, los mismos familiares deben cuidar de sus pacientes. Nos hemos cuidado más de un año, no se ha contagiado nadie de la familia, pero a la fecha nos ha tocado estar ahí adentro y vivir el drama de todos los que están alrededor en ese piso porque todos están mal. Ahí mismo encontramos a doña Fanny saliendo del hospital después de cuidar toda la noche a su hermano, que se encuentra en cuidados intermedios. Entonces es necesario que se quede una persona, los jóvenes, yo sé, bueno, solos, no, pero a 70 años siempre tiene que estar una persona y las 24 horas del día. ¿Y no le da miedo a usted? Es que hay que protegerse. Intentamos dialogar con las autoridades del hospital, sin embargo, nos indicaron que por disposición del Ministerio de Salud no pueden referirse sobre ningún tema, sin embargo, nos manifestaron que en efecto, la lista de espera para cuidados intensivos y hospitalización se mantiene en un número alto. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Ahora les contamos que negocios ubicados en la avenida Gran Colombia, en el centro de Quito, afirman que sus ventas han bajado debido a la inseguridad de la zona. Los robos son constantes y también ha aumentado la presencia de derivadores. Era mediodía de este miércoles y así lucía la calle Gran Colombia en el centro de Quito. Los negocios ubicados en ese sector están vacíos, cuando antes de la pandemia no había ni dónde poner un pie. Esto se debe, según reportan los vecinos y dueños de los locales, a la inseguridad que se registra y a nadie quiere pasar por ahí. Consumidores de droga, delincuentes con cuchillos, a veces incluso con machetes, vienen y atemorizan a la gente que pasa por aquí. El problema se agudiza en la calle Ríos, donde la proliferación del microtráfico va en incremento. Así lo dicen los vecinos, quienes tienen miedo a mostrar su identidad por represalias. En alguna ocasión sí me pasó amedrentando también a una persona cuando intenté abrir un pequeño negocio, amenazándome que no sea sapo, que son estas personas que a ratos creo que les dicen campaneros. Otro de los puntos rojos, como lo llaman, es el Parque La Alameda. Este espacio recreacional ya no es seguro para nadie, afirma José, quien por su trabajo, lo visita a diario. Viene a divertirse, pues con esa intranquilidad no se puede, bueno, divertirse, porque momentos juntos no hemos pensado, tal vez, incluso ahorita comisar a ver. Los habitantes de ese sector piden que la policía por lo menos realice cuatro patrullajes al día y dos en la noche, es que necesitan que la economía del sector se reactive. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con nueve minutos, ahora les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito inició con una campaña para incentivar el buen uso del cinturón de seguridad. Estefany Paz se encuentra en Avenida Naciones Unidas y Japón, específicamente, esto en el norte de Quito, para comentarnos más detalles de esta campaña. Te damos el paso, Estefi, para que nos comentes por qué se decidió retomar esta campaña, que ya se había realizado hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, sin embargo, ahora se ha retomado. Así es, María Isabel, amigos televidentes, muy buenos días. Se trata de una campaña preventiva, porque sabían ustedes que según la Organización Mundial de Salud, de la salud, solo el hecho de utilizar el cinturón de seguridad, este dispositivo puede reducir hasta en un cincuenta por ciento el riesgo de muerte en caso de un accidente de tránsito, esto para las personas que van adelante, y para las personas que van atrás, hasta en un setenta y cinco por ciento. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha decidido iniciar con esta campaña. Pero yo hoy quiero presentarles a dos amiguitos muy especiales que son parte de esta iniciativa y que estarán acompañándonos. Hola, hola, amiguitos, ¿Cómo están? Soy Beto Control. Hola, hola, amiguitos, ¿Cómo están? Yo soy María Prudencia. Sabían ustedes que la manera correcta de transportar a los niños y las niñas es con un sistema de retención infantil. Así es, amiguitos, tan solo el veinte por ciento de los conductores utilizan estos dispositivos homologados, cosa que nos ayuda a reducir el riesgo de sufrir quizá el momento que tengamos un siniestro de tránsito. Y es que en realidad son impresionantes las cifras que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre la cantidad de papitos y mamitas que no usan estas sillas, los car seat, para colocar a sus pequeños mientras van conduciendo. Para que nos cuente un poco más detalles de esta campaña, estamos con Pamela Villacrés, directora de seguridad vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días. Muy buenos días con todos, efectivamente, es una campaña preventiva que le estamos realizando con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía. Lo principal es que se tenga conciencia del uso del cinturón, es muy importante porque reduce los riesgos en casos de siniestros. Al momento se han tomado datos sobre los operativos, hemos estado en toda la ciudad de Quito, y se ha llegado a cifras interesantes, teniendo como la más alarmante el caso de los niños, en donde no se está utilizando los sistemas de retención infantil, solo un veinte por ciento lo están realizando, muy importante, y en caso de los conductores, se utilizan un veintinueve por ciento, y de los pasajeros solo están utilizando los de un veintidós. Ahora, el tema de los niños es bastante interesante, porque ustedes nos explicaban, por ejemplo, que claro, muchos de los papitos creen que el ponerles el cinturón de seguridad a los más pequeñitos les ayuda, pero en realidad esto no es tan cierto. Es verdad, se debe utilizar el cinturón de seguridad a partir del uno veinte de altura, de ahí se tiene que utilizar el sistema de retención infantil, o los dependiendo de la talla y del peso del niño. Perfecto, muchas gracias, vamos a acercarnos en este momento a uno de los conductores que está aquí. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas, coméntenos un poco, ¿Qué le parece a usted esta campaña para incentivar el uso del cinturón de seguridad? Bueno, no es nuevo esto, pero qué qué magnífico porque esto nos ayuda a nosotros y esto nos les ayuda a los señores, los señores miembros de la de la policía que nos nos tratan como como debemos. Qué bonito este este señor que acaba de de darme esa información, me hizo sentir muy bien, muchas gracias, señorita. Perfecto, muchas gracias, y bueno, compañeras, amigos televidentes, ya han escuchado ustedes entonces todo lo que es parte de esta campaña. Recuerde que el usar el cinturón de seguridad puede salvar su vida y la vida de sus familiares, de todas aquellas personas que van con usted acompañándolo en el vehículo mientras usted conduce, así que a usar todo siempre el cinturón de seguridad. Les contamos que Ecuador pagará a la petrolera francesa Perenco trescientos setenta y cuatro coma tres millones de dólares, monto dispuesto por el laudo arbitral para lo cual el país propuso un plan de pagos. El procurador general del estado anunció el inicio de acciones de repetición en contra de los funcionarios responsables. El procurador general del estado informó una más de las derrotas en cortes internacionales producto de decisiones de los últimos quince años. Esta con la petrolera francesa Perenco significa un millonario pago para el estado ecuatoriano, en total trescientos setenta y cuatro coma tres millones de dólares, más intereses. Es una decisión definitiva y no está sujeta a ningún tipo de apelación, de modo que al estado ecuatoriano le corresponde proceder a pagar en un plazo de sesenta días. Hemos tomado ya contacto con los abogados de la compañía Perenco a efectos de proponer un plan de pagos. Inició en dos mil seis cuando se aprobó una ley mediante la cual la participación de ingresos subió al cincuenta por ciento, pero fue en octubre del dos mil siete cuando mediante decreto ejecutivo seis seis dos firmado por Rafael Correa inició el incumplimiento de contratos y tratados al reformar el reglamento a la ley de hidrocarburos para tomar el noventa y nueve por ciento de los ingresos extra. Las acciones de repetición iniciarán pronto contra ex funcionarios que afectaron los intereses del país. Los asambleístas de la época y quien propuso el proyecto de ley. El ministro del ramo y el presidente de la república de la época que es quien firma el decreto ejecutivo. Este es el caso del expresidente Rafael Correa que en su momento minimizó los hechos. Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con Perenco. No vamos a permitir que tan transnacional nos sigan tratando como coloquio. Entendiendo la línea de tiempo, el cuatro de septiembre de dos mil dos, la petrolera francesa Perenco firmó dos contratos con el estado ecuatoriano para la exploración y explotación del campo veintiuno y modificaciones del contrato del bloque siete. Las reglas de juego cambiaron cuando se expide la ley cuarenta y dos y mediante decreto ejecutivo seis seis doce modifica el reglamento y cambia el rubro de participación en noventa y nueve por ciento a favor del estado mediante la ley de impuestos a las ganancias extraordinarias del crudo. El doce de abril de dos mil ocho el ejecutivo suspendió toda negociación futura y el treinta de abril de dos mil ocho Perenco presentó una solicitud de arbitraje contra el Ecuador. El catorce de febrero de dos mil nueve Ecuador anunció el inicio de medidas coactivas en contra del consorcio Perenco y el tres de marzo de dos mil nueve un juez ordena incautar la producción y embarque del crudo proveniente del bloque veintiuno. El doce de septiembre de dos mil catorce el CIADI admitió el reclamo por incumplimiento del estándar de trato justo y equitativo del tratado bilateral de protección de inversiones entre Ecuador y Francia. En Quito, María Gracia, Costa, veinticuatro horas. Ahora les contamos que pese al pedido de prisión preventiva de la fiscalía, una jueza dicta prohibición de salida del país y presentación semanal del fiscal Luis Machado, quien tiene otros dos procesos por fraude procesal y extorsión. La fiscalía acusando a uno de los suyos. Eso fue lo que se vio a la mañana de este miércoles en una de las salas del cuartel modelo en Guayaquil. Aunque por un momento la audiencia tuvo que ser suspendida por el supuesto quebranto de salud del fiscal. Finalmente la fiscal del Guayas pidió prisión preventiva en su contra, pero el juez no aceptó y dispuso prohibición de salida del país y su presentación semanal ante la autoridad. Quien al igual que el fiscal Luis Alberto Machado seguirá libre es Antonio Bejamín Camacho Pacheco alias Ben Diez. El según la policía líder de la banda de sicarios Chonequiler y supuesto responsable de al menos ocho asesinatos en Durán. A favor de quien Machado emitió un dictamen abstentivo y está en las calles. Que sí habían los elementos necesarios para emitir una acusación fiscal. La fiscalía dice que investiga de oficio la actuación del fiscal, pero lo cierto es que antes este caso llamó la atención de los medios de comunicaciones. ¿Quiénes lo publicaron? Definitivamente nosotros dentro de la fase preprocesal, investigación previa, consideramos que existen elementos varios para proceder con la nueva etapa. Ahora se conoce más cosas sospechosas detrás de la actuación de Machado. Como ha ocurrido antes, la fiscal titular, en este caso Laura Chacón, tomó vacaciones. Según la fiscal del Guayas, el dictamen de ella era acusatorio, pero quien sustentó la audiencia fue Machado absolviendo a Ben Diez y a otras dos personas, pese a llamadas telefónicas donde ordenaban muertes y al dinero del pago de los sicarios. Y tanto es así que va un proyecto de dictamen a la unidad de gestión de audiencias donde el criterio es acusatorio. Pero esta no es la primera vez que la fiscalía investiga a Machado. Según el portal de la propia entidad, hay otras dos denuncias por fraude procesal en su contra, otra por intimidación y una más por extorsión. La policía también allanó la casa del fiscal Alberto Machado, ubicada en una urbanización privada. Él se movilizaba en una New Fortuner y tenía también un Tucson y un tercer vehículo. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Se realizó la audiencia en contra de seis personas que fueron detenidas por presunto peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El perjuicio a la casa de salud supera el millón de dólares. El operativo se realizó la madrugada de este miércoles de forma simultánea en los cantones Guayaquil, Daule y Novol. Tras varios allanamientos, seis personas fueron detenidas, entre ellas Susana Esteves, exgerenta del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. La fiscalía investiga un presunto peculado. La investigación se sustenta el expediente de contratación pública, además en el informe de contraloría, en el cual se establecen graves presunciones de responsabilidad penal. Se detuvo también a los integrantes de la comisión técnica de adquisición de estas prótesis, al bodeguero, al médico especialista y al representante legal de la compañía que vendió las prótesis. El hospital compró cincuenta y cinco kits de prótesis para traumatología, pagó por ellas un millón ochenta y un mil dólares, cuando el precio real era de quinientos mil dólares. Pero no es todo, las prótesis que se compraron nunca fueron colocadas a los afiliados. Parte de estas prótesis fueron devueltas con la excusa de que existía un mal envolvimiento respecto a las mismas, pero posteriormente ya no fueron devueltas hasta la actualidad por la proveedora. Y hay más, el hospital compró prótesis médicas a una empresa que según su registro se dedica a la venta de insumos agrícolas. Por ley también se permite que este tipo de empresas hayan tenido como antecedentes dos contrataciones con el Estado. Tampoco tenía este tipo de circunstancia o situación. Después de la una de la tarde, aquí en la policía judicial, empezó la toma de versiones de las seis personas que fueron detenidas. Esteves y Vargas no sólo comparten la investigación por peculado en el IES, los dos tienen carné de discapacidad, ambos física y del cuarenta por ciento. Vargas, por cierto, fue gerente del hospital Los Ceibos y fue también médico del club deportivo nueve de octubre de Abdalá Bucarampuli. Joana Ramos, veinticuatro horas. Hoy se instalará la audiencia para definir si el defensor del pueblo Freddy Carrión continúa privado de la libertad dentro del proceso por abuso sexual. Según abogados penalistas, les corresponderá a la fiscalía señalar frente a los jueces la necesidad de continuar con la medida cautelar. Han transcurrido dieciséis días desde que estas imágenes alarmaron a la ciudadanía. En medio de un estado de excepción, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, protagonizó un altercado que terminó por llevarlo a prisión preventiva. Este jueves, esta medida cautelar dentro del proceso que investiga el delito de abuso sexual entrará en análisis y serán los jueces nacionales, Felipe Córdoba, Bayron Guillén y Luis Rivera, los que determinarán si sustituyen o ratifican esta medida cautelar. Aquí lo que se tendrá que ver es si se justifica que siga en la cárcel mientras se lleva adelante el proceso. Según los primeros indicios recabados dentro de esta instrucción fiscal y de acuerdo a lo relatado por la víctima, mientras el exministro de salud Mauro Falconi se encontraba en el baño, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se habría acercado de forma sorpresiva a ella. Del susto se cayó al piso y se golpeó la cabeza. Al recobrar la conciencia había a Carrión encima suyo. Al pedir auxilio fue arrastrada y jalada del cabello. El examen médico legal determinó lesiones en los brazos, antebrazos, y en el cuello por acción de presión, así como en pechos, glúteo, y muslos. Es que habría que establecer si es que hubo violación, si es que hubo abuso sexual, o no hubo nada, es decir, todo depende de qué es lo que se apruebe. Sin embargo, tal como señala la abogada penalista Paulina Araujo, más allá del ámbito penal, este caso pone en discusión la calidad de los funcionarios de estado, pues quien debía proteger los derechos humanos se vio envuelto en un aparente delito sexual. Y lo menos que esperamos es que la ley sea igual para todos. Por más autoridad que sea, si se comete un delito tendrá que responder. Y al ser autoridad, debe saber que se someta al escrutinio público. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. De primera mano. Ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos, hoy en de primera mano, moradores de la Armenia en el Valle de los Chillos aseguran que la delincuencia se apoderó de su sector. Además, sus denuncias tienen la respuesta inmediata de las autoridades. A continuación, les presentamos algunos dos mensajes que llegaron a nuestras líneas de contacto. Los asaltos de inseguridad en la capital preocupan a la ciudadanía. De acuerdo a los moradores del sector del Armenia en el Valle de los Chillos, la delincuencia se tomó el lugar. Estas imágenes fueron captadas por una cámara este martes. Los moradores de la zona piden a la Policía Nacional que incremente los patrullajes por el sector. El mal estado de vehículos municipales es una queja recurrente en nuestros canales de denuncia. Fue captado en la calle Machala en el norte de Quito. El conductor que compartió estas imágenes se pregunta si estos vehículos pasan la revisión técnica vehicular y de ser el caso, cómo circulan por la ciudad. Un llamado a las autoridades para que prediquen con el ejemplo. Continúan llegando a este espacio denuncias del mal estado de varias calles de la capital. Los conductores que a diario transitan por la avenida de las palmeras y nodroños en el norte de Quito aseguran que es común que vehículos sufran desperfectos a causa de los innumerables baches que existen en la zona. Exigen a la empresa de movilidad y solucionan el problema. Una nueva denuncia de fuga de agua es reportada a través de nuestras líneas de contacto. Esta vez, los moradores del barrio Eugenio Espejo en el sector de Chillo Gallo Alto en el sur de Quito, aseguran que el problema fue reportado a la empresa de agua potable hace cuarenta días sin que hasta el momento tengan una respuesta. Solicitan a la entidad intervenga en la zona. La ubicación de un contenedor de basura genera un problema de salubridad de acuerdo a los moradores de la calle Termas en la parroquia La Merced en el Valle de los Chillos. Malos vecinos arrojan basura fuera de horario, lo que ocasiona que animales desperdiquen los desechos a lo largo de esta calle. Un llamado a la empresa metropolitana de aseo para que analice el caso. Sus denuncias tienen la respuesta inmediata de las autoridades. Esta semana, en este espacio, los moradores de la avenida Galo Plaza Lazo denunciaron el mal estado en el que se encontraban las calles de su sector. De inmediato, las autoridades escucharon el pedido y una cuadrilla de trabajadores de la empresa de movilidad y obras públicas rehabilitó esta arteria. Finalizamos el segmento con una hermosa postal del Rucupichincha. La fotografía fue captada desde el sector de Carcelén por nuestro televidente Bayron Navas. Tiene una altura de cuatro mil seiscientos noventa y seis metros sobre el nivel del mar. Su última gran erupción se registró el veintidós de marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, causando severos daños en la ciudad. De acuerdo a los reportes de la época, Sebastián Piedra, veinticuatro horas. Y ahora les contamos que en el parque metropolitano del sur de la ciudad se ha repotenciado la ciclorrutas para que la ciudadanía pueda disfrutar de un espacio idóneo para ellos. Nuestra compañera Fernanda Ceballos se encuentra en ese lugar para contarnos todos los detalles. Hola Fer, buenos días, cuéntanos. Compañeras, amigos, televidentes, y son tres nuevas rutas de bicicletas aquí en el parque metropolitano del sur. El parque más grande de la capital con setecientas hectáreas. Incluso es más grande que el parque metropolitano de la huangüe. Vamos a conocer un poco más sobre estas rutas. Es importante mencionar que en este espacio recreacional se cuenta con todas las medidas de seguridad para que la ciudadanía pueda venir con tranquilidad a realizar diferentes actividades. Pero hoy hablamos de esta ciclorrutas. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, con el objetivo de habilitar nuevas rutas para que esta práctica saludable se desarrolle en las medidas de seguridad y aprovechando el paisaje. En el parque metropolitano del sur se habilitaron estos tres nuevas rutas que para que podamos nosotros recorrer nuevos espacios. Normalmente desde el año dos mil trece que se habilitaron los primeros senderos de piedra, pues esta es una nueva habilitación de espacios y senderos para que lo puedan recorrer. Este es un espacio para los ciclistas para que ya no se muevan por todos lados, sino que tengan sus rutas específicas y así la ciudadanía que viene a los otros espacios que hay en este parque puedan también realizar sus actividades. Claro que sí, esto también es un poco por la equidad. Te queremos dar estas estas facilidades en otros sectores de la ciudad. Adicionalmente hoy es el día mundial de la bicicleta y nosotros creemos pertinente habilitar este espacio justamente en este día y también el cinco de junio vamos a hacer una ciclada masiva por el día mundial del medio ambiente y como les mencionábamos, lo importante es que la gente pueda acercarse a la naturaleza, que pueda recrearse, que pueda hacer ejercicio para poder aumentar sus defensas y enfrentar de una mejor manera toda la pandemia que estamos en el momento. Listo, muchísimas gracias para ubicar a la ciudadanía, estamos exactamente en la Simón Bolívar, aquí queda el parque metropolitano del sur, y quién mejor que para contarnos sobre cómo les beneficia tener estos espacios que un ciclista, alguien que a diario realiza esta actividad deportiva, y también sabemos que para muchos no solo es una actividad deportiva, sino también un medio de transporte. Sí, muy buenos días. Nosotros como ciclistas tenemos siempre el afán de buscar nuevas rutas, en este caso la ciudad como como se sabe muy bien va creciendo, entonces los espacios que se van creando y muchas gracias igual al municipio que tenga la toda la la infraestructura y poderla utilizar aquí, pues de mejor manera para el ciclista creando estos espacios para poder convivir de mejor manera y más que todo cuidar la salud de los habitantes. Aprovechando que está junto a nosotros, cuéntenos un poquito algunas de las recomendaciones para los ciclistas, es importante tener un casco y también la vestimenta adecuada. Exacto, es muy primordial hay que cuidar la integridad del ciclista, para lo cual al recorrer estas rutas ya que son totalmente campestres, lo primordial, el casco, la bicicleta en buen estado, obviamente también guantes y la hidratación adecuada, ya que se viene la temporada de verano, usted sabe el clima de Quito como es, entonces para disfrutar estas nuevas rutas, muy esencial el cuidado y todo lo que es el la vestimenta de ciclista. Listo, muchísimas gracias, y escuchamos, la invitación está hecha también para el 5 de junio, donde habrá una cicliada masiva, como ya comentaban las autoridades, que importante es contar con estos espacios que a veces solo veíamos en el norte de la capital, hoy hay en el sur de la ciudad, así que aproveche este fin de semana, aquí, mi bicicleta. Regresamos con ustedes con más información, buenos días. Esta buena noticia que coincide con el día mundial de la bicicleta, y a propósito de buenas noticias, les contamos a continuación que colectivos sociales, culturales, y sobre todo jóvenes de Turcán, se unen para brindar a una pareja de adultos mayores. El anhelo es construir una casa digna que reemplace el viejo cajón de madera donde vive en la ciudad. Y después de esta nota, viene enseguida Helen y Tomás. Con prisa, pese a sus años, el menor camina hacia lo que era su vivienda por años, un simple cajón de vehículo abandonado, sin baño, ducha, comedor, ni mucho menos servicios básicos. Pese a ello, no pide mucho. Que les apoyen para, que les apoyen para las cucharas, en el perroles. La falta de recursos obligó a esta pareja de esposos a refugiarse en medio de los desechos que logran reciclar, sin oportunidad a un techo digno, mucho menos a una alimentación segura ni saludable. Su crítica situación llamó la atención de sus vecinos, quienes identificaron a esta pareja en un censo de ayuda humanitaria durante la pandemia, convocando a la solidaridad ciudadana. Pudimos conocer que ellos viven en un cajón de tres por dos cincuenta y aquí mismo cocinan con leña y no tienen ni siquiera baño para hacer sus necesidades. La respuesta fue inmediata, principalmente de los jóvenes que acudieron al llamado para una limpieza total del antiguo refugio. Tienen mucha necesidad, el frío, tienen su casa en este cajón, cartones, no han tenido un colchón. Pero la simple necesidad de los proyectos más ambiciosos, como construir una vivienda digna para los ancianos. Nosotros ya sabemos que nuestra gente de Tulcán siempre ha sido apoyadora en este tipo de casas y ahorita no es la excepción. A través de rifas y acciones solidarias se reúne el material y recursos necesarios para construir la vivienda. Por esta noble causa nos hemos unido varias entidades por lo que estamos aquí realizando esta pequeña minga para que estas personas tengan un mejor espacio donde puedan vivir. Los gestos de solidaridad no se hacen esperar para compartir el pan con el más necesitado que pronto tendrá su techo propio, su techo digno. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Así somos los ecuatorianos, solidarios, felicidades a este grupo de jóvenes que se han organizado para ayudar a esta familia que lo necesita y muchas personas viviendo en estas condiciones y esperamos que este tipo de iniciativas tenga el apoyo de todos. Así es, excelente. Excelente, así es. Pero también en este momento hay un poco de preocupación, se ha generado también algunos temas porque hay padres que creen que ya todos sus hijos tienen que volver a las clases. Sí, ayer el gobierno anunció que se va a dar el retorno progresivo, voluntario a clases y muchos padres, entre esos me incluyo, estamos contentos por esa noticia. Pero la pregunta ahora es, ok, van a volver a clases, pero en qué condición van a volver a clases, cómo están los chicos, en términos del rezago académico, en términos emocionales, pude conversar con un psicólogo que ha hecho un estudio con una serie de psicólogos y las noticias no son tan alentadoras. Fueron muchísimos meses los que han estado prácticamente en casa, encerrados, sin ver a sus compañeros. De seguro que hay que hacer un trabajo psicológico ahí para ese proceso de adaptación, ¿no? Sí, es decir, no puede ser que vayan a los chicos al siguiente curso como que nada hubiera pasado. Como que borrón y cuenta nueva, ¿no? Exactamente, hay muchos que se dice que han perdido el año, no es una pérdida de año real, porque la ley no lo permite, pero definitivamente tanto en lo académico como en lo emocional, están terribles. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos chiquitos que nunca fueron a la escuela, que no sabían este ambiente, y que ya hicieron quizás su primer año escolar desde casa, y ahora les va a tocar estar en la escuela, ¿no? Exactamente. Son varias realidades, pero tenemos un reportaje. Cada vez más cerca el retorno a clases de miles de niños y jóvenes ecuatorianos, sin duda una buena noticia, pero ahora la pregunta es en qué estado llegarán a las aulas, y es que un año y medio de educación virtual y encierro, sin duda, ha pasado factura. El doctor Napoleón Vázquez ha llevado a cabo junto a varios comités de colegas en todo el Ecuador, un estudio amplio sobre el estado psicológico y emocional de cientos de jóvenes en el país, y los resultados sinceramente aterran. Hay un cálculo de por lo menos el cuarenta y nueve por ciento de los estudiantes en el país realmente no han logrado los conocimientos debidos para pasar de año. Pero la ley no permite que dados de año, así que simplemente avanzarán con ese rezago académico, que además viene acompañado de una disminución de las capacidades de aprendizaje por el encierro. Se disminuye en el campo psicológico varias capacidades, porque el entorno es muy pequeño, y no me refiero a que si tiene un departamento de doscientos, doscientos cincuenta metros, eso le va a arreglar más a la persona, ¿no? El encierro es encierro. Un encierro que cambió la forma de ser de nuestros hijos. Según el estudio de Vázquez, hay un gran número que presenta síntomas del síndrome de la cabana en la que la persona solo se siente segura dentro de casa, y su única salida se da a través de una pantalla. Que hasta un setenta y cuatro por ciento de niños y adolescentes en nuestro país estuvieron muchos meses pegados siempre a una pantalla de tecnología. Juegos en línea, películas, chat, celulares, YouTube, TikTok, WhatsApp, el Facebook, el y por supuesto las clases, todas actividades sociales, pero con una pantalla de por medio. ¿Sabrán saludar y mirarse a los ojos cuando vuelvan a encontrarse en la escuela? Imposible saber, pero lo que sí es cierto es que los profesionales de salud mental en Ecuador notan que en los jóvenes y niños hay una preocupante tendencia de momento. Niños de diez años, de once, de doce, con intentos de suicidio. Nosotros estamos trabajando desde el mes de octubre de del año pasado y en realidad han habido muchísimos casos con esos, pero muchos más hay con depresión y ansiedad. La ansiedad es una puerta de entrada a la depresión, afirma este psicólogo, y la depresión, un estado en donde las cosas ya pierden todo sentido, incluso la vida. Los niños no cuentan con los elementos para lidiar con un peso tan grande y a veces los padres no ayudan. Tenemos casos donde el niño dice, es que cuando mi papá me dijo, que aparte de que yo estaba sufriendo cosas, me dijo que me va a castigar físicamente, yo dije, mejor me mato. Vázquez dice que no son casos aislados. De un estudio reciente de doscientos cincuenta niños, el diez por ciento tuvo pensamientos suicidas, al menos por una vez. Solo repito lo que ellos dicen, estoy angustiado y aburrido. Pero si le toma bien en serio esas dos palabras, para una vida de un niño de seis, de siete, de ocho años, es demasiada carga. ¿Qué hacer si reconoce un cambio en la conducta de su hijo o si identifica estos comportamientos? Se recomienda buscar ayuda profesional, pero un primer paso es mantener y transmitir la calma. bajarse de la nube primero nosotros los adultos, ignorarle por unos minutos y cuando veo que algo se ha calmado, acercarme a dialogar y darle un poco de tranquilidad. Padres y educadores tendrán que rehabilitar las capacidades de los niños antes de que vuelvan a la escuela presencial, evaluar su estado, entender que llegan con rezagos, con cicatrices de cierro, con carencias que solo se sanarán con paciencia y cariño. Tomás Chufardi, veinticuatro horas. Angustiados y aburridos. Así se sienten muchísimos niños y ojalá los podamos entender. Ojalá cuando ya se acabe este este semestre, este año lectivo, utilicemos el verano para estar con ellos, para entenderles, para para salir. Hay hay muchos lugares seguros a los que se puede salir. Hay muchas alternativas. Exactamente. Y como tú decías en el reportaje, ¿Será que saben mirar a los ojos? ¿Será que saben jugar? ¿Que querrán jugar luego de estar entretenidos solo en la pantalla? Exacto. Hay hay chicos que que están mucho más convencidos de quedarse con el celular, incluso jugando con sus amigos en línea antes que irles a ver y conversar y aburrirse juntos. Así que también cuidado con el tema de las pantallas y el tema de los celulares. Es bien difícil. Gracias Tomás. Vamos contigo Ale. Y hablando de planes para hacer con los chiquitines de casa, presten atención porque nos vamos a contactar con Fer Ceballos que está ya en el parque metropolitano del sur con un mirador espectacular para que usted visite este fin de semana y disfrute del aire libre en familia. ¿Se imaginan disfrutar de este impresionante vista con su persona especial, con su persona favorita aquí en el parque metropolitano del sur lo puede hacer? Pues desde este mirador ubicado en la parte oriental podrá ver la mayoría de los volcanes que hay en nuestro país. En este país hermoso y fascinante. Muchas personas desconocían de este espacio, pero hoy quiero mostrarles un poquito para que ustedes también vengan y disfruten de un espacio abierto manteniendo la distancia si hay otras personas aquí. Sin embargo, según nos cuentan las autoridades de este espacio recreacional, aún no vienen muchas personas, especialmente los fines de semana. Un lugar idóneo entre familia y amigos. Sí, justamente el parque metropolitano del sur con sus setecientas cincuenta hectáreas brinda a la comunidad un espacio para recreación, el disfrute del aire libre. Justamente nosotros tenemos espacios abiertos como están en este momento en el mirador que se encuentra en la parte oriental del parque. adicional a esto tenemos una gran terapia donde contamos con camélidos, llamas, caballos, burros, ovejas. Y a la gente lo que le llama la atención también, aparte de los burros, de los patitos que hay aquí, es este mirador porque desde este lado también podemos tomarnos fotos hermosas, selfies entre todos. ¿Qué se recomienda a la ciudadanía para venir? Venir y disfrutar en familia. El momento que usted se encuentre con otros usuarios, las recomendaciones de bioseguridad, pero el parque brinda ese espacio justamente para que usted conserve el distanciamiento y podamos disfrutar del aire libre. Setecientas hectáreas, el parque metropolitano del sur es el parque más grande de la capital, incluso más grande que el parque metropolitano de la Huanguitagua. Sí, contamos con setecientas cincuenta hectáreas de bosque, un ochenta por ciento de flora exótica y veinte por ciento de flora nativa, brindándole al usuario un espectáculo maravilloso, único en el sur y en el valle de Terequito. Perfecto, muchísimas gracias, ya saben compañeras, la invitación ya está hecho, vengan con su familia, disfruten de este hermoso lugar, tómense fotografías, traigan un sanduchito, lo que ustedes quieran, que este espacio es idóneo para disfrutar del aire libre, y no solo podemos estar en este mirador, sino también en otros espacios. Regresamos con ustedes con más información, muy buenos días. Buen día, también para ti, Feri, muchísimas gracias por mostrar esta alternativa, te tomaré la palabra, asistiré, quizás en caso usted se está preguntando, y vive aquí, preguntando, no conocí este lugar, bueno, ahí tenemos la alternativa, sobre todo para adaptarnos a esta nueva normalidad, es un espacio completamente abierto. Y ahora cambiamos de tema para contarles que con catorce votos a favor esta madrugada, el consejo metropolitano de Quito removió de su cargo al alcalde Jorge Yunda. Los ediles cuestionaron en la sesión fuertemente la gestión de Yunda al frente de la ciudad capital. Vamos a trabajar por Quito para volverla a ser esa carita de Dios, luz de América, y ejemplo de todo el Ecuador. Muchas gracias, mi voto a favor. Con el último voto que fue el del vicealcalde Guarderas y en medio de aplausos, el consejo metropolitano de Quito aprobó la remoción del alcalde Jorge Yunda la madrugada de este jueves. Yo creo que es un día histórico para Quito, yo creo que el resultado de la votación y la decisión del consejo metropolitano hoy día es una es una decisión que está a tono con un gran con una gran demanda ciudadana ante lo que hemos vivido en los últimos años. Después de diez horas de sesión donde intervinieron las interpelantes, la defensa de Yunda y los veintiún concejales, la votación quedó de la siguiente manera, catorce votos a favor de la remoción, uno en contra y seis abstenciones. Mi voto a favor de la remoción del alcalde Jorge Yunda Machado por haber incurrido en las causales de remoción y al haber evidenciado ser una persona que no está capacitada para asumir y ejercer tan altas funciones, sumiendo a la ciudad en uno de los momentos de mayor decadencia a lo largo de su historia. En cada intervención todos los ediles, excepto Orlando Núñez y Luis Robles de la revolución ciudadana, cuestionaron fuertemente la gestión de Yunda al mando de la ciudad. Entre los temas que más se pronunciaron fueron los chats del hijo Sebastián Yunda, los cambios repentinos en las gerencias de varias instituciones y la falta de liderazgo en la urbe. Este municipio está abandonado y si no les invito que vengan mañana, que vengan el viernes y van a ver como este este edificio parece en ruinas, no hay gestión, no se ve, porque a mí no me gusta que nadie me coma cuento. Es necesario que Quito vuelva a ser la luz de América, que Quito vuelva a ser la carita de Dios y no el rabo del diablo. Reprocharon la inasistencia de Yunda en esta sesión. Los amigos somos los que estamos hoy hablando y sirviendo, no los amigos de Maserati, Ferrari y grandes propiedades, los amigos que estamos defendiendo al pueblo de Quito, los que somos amigos, estamos con el micrófono el día de hoy, y los amigos votamos a favor, a favor de la remoción del alcalde de Quito. Las interpelantes de su parte, Carolina Moreno y Jessica Jaramillo, indicaron que esto es un triunfo de la ciudad que ha sido golpeada por malos funcionarios en estos últimos años. Pero no se equipara con nada, con la libertad que ahora tenemos, después de haber vivido dos años bajo la mala administración de Jorge Yunda. Que nunca más nos vuelvan a enfrentar a los quiteños como el día de hoy se intentó hacer por los intereses de un alcalde y su familia. Lo que corresponde ahora, según lo estipula la ley, es que Yunda podría interpelar esta decisión en el contencioso electoral en un plazo de tres días. Paul Coelho, veinticuatro horas. Y luego de este proceso que se vivió en el consejo metropolitano hasta horas de la madrugada, luego el alcalde de Quito se pronunció a través de su cuenta en Twitter, como ustedes pueden ver. Dijo lo siguiente, en la política no hay amigos, hay intereses. En la política se puede freír granizo. Así me decían y lo he comprobado. Aseguró en su cuenta en Twitter el alcalde. Ale. Y con respecto a este tema, precisamente el tema del día en la capital, en nuestro programa de entrevistas, los desayunos de veinticuatro horas junto a Milton Pérez, la concejal Luz Elena Coloma se pronunció con respecto a este proceso de remoción del alcalde. Las abstenciones pueden poner algún tipo de sombra constitucional. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué no está permitido una ley? Hubo ayer alguna polémica sobre eso y hubo interpretaciones y preocupaciones sobre eso, de que los votos en abstención que los concejales de Revolución Ciudadana reclamaron como un derecho y votaron así, a pesar de que la ley es clara al decir que solamente se puede votar a favor o en contra y no abstenerse. Ellos interpretaron, hay también esa posible interpretación de que lo que no te permite es abstenerte de votar, pero votas en abstención, que no es lo mismo. Eso decía Soledad Benítez. Exacto, eso es lo que, la explicación que dieron y habrá que ver que el tribunal contencioso electoral no haga una observación en ese sentido, entendería que no hay, porque los votos, digamos, válidos son los suficientes y los requeridos para dar paso a la remoción. Nueve de la mañana con veinte minutos, una amiga de una amiga de mi prima se quiere casar, pero ¿cómo puede ser? Tranquila, Jelencita, y ustedes ahí en casita, si están prontos a casarse, les vamos a enseñar cómo lo pueden hacer de manera virtual a través de registro. Y como saben, estamos compartiendo con ustedes la forma en la que pueden realizar distintos trámites en línea, así súper fácil para que ustedes no tengan que ir a las oficinas, ni hacer fila, y así ahorrarse un montón de tiempo. A nuestra redacción, exactamente, perdón, a nuestra cuenta de WhatsApp, llegó este mensaje. Luego de ver cómo imprimir el RUC en nuestro noticiero, dice que si por favor, cómo reservar en el registro civil un turno para matrimonios. Muchísimas gracias por esa captación. Y aquí estamos captando sus capacitación, perdón, aquí estamos captando sus consultas que quieren hacer a las distintas instituciones. Así que nos contactamos con el registro civil y presten atención cómo ustedes pueden realizar el trámite para casarse. Paso a paso, agendamiento de turnos para entrevista de matrimonio. Uno, acceda a www.registrocivil.gov.es. Dos, selecciona la pestaña turnos para otros servicios y haga clic en agendar. Tres, selecciona el servicio de entrevista de matrimonio. Aparece los datos requeridos en el sistema. Cinco, escoja la provincia y agendamiento donde realizará el trámite, el día y la hora y haga clic en agendar. Confirme los datos de su cita y seleccione agendar. El turno se enviará a través de mensaje, SMS y correo ingresado. No es necesario imprimirlo. Para la entrevista, solo debe acercarse a la agencia seleccionada uno de los contrayentes con los requisitos habilitantes para el servicio, entre ellos las cédulas de la pareja y de los dos testigos. Posterior a la validación de la información, el usuario deberá indicar la fecha y hora seleccionada para la solemnización del matrimonio en sede. Recuerde que el uso de mascarilla es obligatorio para la atención en el canal presencial. Conozca las agencias habilitadas en www.registrocivil.gov.es y el usuario deberá indicar la fecha y hora seleccionada. Gracias. Gracias. Gracias.